Como mariposas caen en tus redes Era todo como un sueño hermoso, casi perfecto Mi vida, mi amor, mi tiempo te lo entregué Eres un camino lleno de espinas Y en eso no me fijé Que mientras más te quería Conmigo te divertías, ahora lo sé Que te vas a ir, que te vas de mí Pues vete Y no vuelvas ya por aquí jamás No intentes Me tomaste como tu juguete Me mentiste, me heriste el alma sin nada de razón Que te vas a ir, que te vas de mí Pues vete No me importa ya si vienes o vas Entiendes Porque tú ni sentimientos tienes ¿De qué sirve que implores perdón Si no tienes corazón? Eres un camino lleno de espinas Y en eso no me fijé Que mientras más te quería Conmigo te divertías, ahora lo sé Que te vas a ir, que te vas de mí Pues vete Y no vuelvas ya por aquí jamás No intentes Me tomaste como tu juguete Me mentiste Me mentiste, me heriste el alma sin nada de razón Que te vas a ir, que te vas de mí Pues vete No me importa ya si vienes o vas Entiendes ¿Por qué tú ni sentimientos tienes? ¿De qué sirve que implores perdón Si no tienes corazón?